Que buena suerte he tenido en conocerte Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Nada se compara contigo Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Muchísimas gracias Eso